He got my one is sets of beats Oye loco, el mundo es un barrio homie Sigue la rutina, no pago impuestos Porque tengo mi negocio en efectivo por la esquina Los carnales no son ganga, es la familia Y no canto bamba, homes, canto malías El chavo por apodo, bien conocido en el bolo No es mi culpa, fui nacido en un mundo cholo Psycho, loco, marihuana y coco A veces con el leño y a veces respirando polvo Me dicen revolucionario, pero Solo he escrito temas de cómo ha estado el pedo Soy un callejero vuelto rapero Y cuando pasan los puercos soy el primero que les suelta el dedo Navegando en las calles me miran En la cocina del infierno Tocando chalino por la bocina mía En mi barrio, pleito con la policía Siempre existirá mientras jodan a las pandillas México y Colombia por vida controla Chile y Perú ahí están en la zona Venezuela siempre pega con la bomba El mundo es un barrio, homie, garra la onda En Nicaragua, las pandillas son los contras Brasil, la ciudad de Dios, nadie la toca Las maras del Salvador y Guatemala chocan El mundo es un barrio, homie, la vida loca En LA encuentras todo oro quemado de venta Que te cuesta el 50 solo Negociantes le dan cuenta, cholo Pa' protección este impuesto se paga pa' evitar el hoyo Otro rollo de la calle, loco Hay mucha tranza, ponte trucha y que no te falle, loco Andan sobre feria enemigos Y la cosa aquella, queremos que la coca nuestra mueva Ramflas bajas con rines de cromo Es por catrines que somos No te confundas, causan fines de plomo Este mundo es mío, loco como Tony Montana Es por el poder, no le tengo amor a la lana Me la paso pisteando en la cuadra Es donde está la acción La vida mala que nos gana la fama En lo bajo nunca para la banda El barrio corre por la sangre, por vida, homie, es mi palabra México y Colombia por vida controla Chile y Perú, ahí están en la zona Venezuela, siempre pega con la bomba El mundo es un barrio, homie, garra la onda En Nicaragua, la pandilla son los contras Brasil, la ciudad de Dios, nadie la toca Las maras de El Salvador y Guatemala chocan El mundo es un barrio, homie, la vida loca Esto no tiene fin Mira tumbaron a Pablo Y siguen vagos en los barrios de Medellín Lo que pasa es que se queda allí Aquí no cantan pericos Se vuelven mudos si quieren vivir Es el código de tres puntos Mi vida loca, zoológico Parece por no ser juntos Las clicas, grifas, rifan aquí en Calipas En Belén como en Costa Rica Y es igual en el reino Santiago y el río Allá en Piconión donde fuman el frío Es el barrio mundial que controla al latino Incluye a Argentina y todo Puerto Rico Déjame explico El barrio enterito Seríamos más fuertes unidos Te digo para Ecuador, Panamá La República Dominicana Y Honduras viene dedicada México y Colombia por vida controla Chile y Perú, ahí están en la zona Venezuela, siempre pega con la bomba El mundo es un barrio, homie, garra la onda En Nicaragua, las pandillas son los contras Brasil, la ciudad de Dios, nadie la toca Las maras de El Salvador y Guatemala La chocan, el mundo es un barrio, homie, la vida es loca ¿Qué les dije? Aquí en mi ciudad vive todo el mundo Un saludo a toda mi gente allá en Tijuana La Otada y La Libertad A todos mis parientes creciendo en la sierra Todo Sinaloa, el Golfo Allá también mis zapatistas en Chiapas Toda la gente en Centroamérica Esos guanacos, chapines, catrachos, nicoyas A todos mis rolos, paisa, allá en Colombia Todos esos venezolanos, chileños Que hubo hermano A toda mi gente en Bolivia, Paraguay, Uruguay Todas las islas, Puerto Rico, Cuba Todos mis barrios allá Con los tíos en Barcelona, Madrid Aquí les vamos, estamos pesados Hasta mi gente en Italia Fue un culo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!